Bueno y seguimos acá en Liobardino, esta vez vamos a hacer dos estilos a la vez, pero no chaquetas sino buzos. Tengo este uso de capota que vamos a hacer. Básicamente lo que tengo pensado para esto es usar esta imagen de VTF y ponerla encima de esto, ponerlo así y después ponerle un reborde abajo blanco. Es un uso oversize que pinta muy bacano. Lo otro que quiero hacer es esta, esto es una camiseta oversize. Lo primero para esto es poner esas tiras acá, esas tiras acá, crear como si fueran unas tirantas pero también especie de pechera. Y con este material tengo pensado hacer como algo acá, no sé. Bueno pero tal así se llevo acá, vamos a ver como nos queda esto, son dos a la vez, Liobardino. Bueno vamos a pegar esto a la vez. Centramos la imagen con la que quede. Aquí ya salió. Vamos a adecuar estas pinzas. Ya las tiras las cortamos. Y ahora vamos a fijarlas. Aquí ven ahí donde te hicieron. Aquí se quema. Liobardino se monta. Esto sonando loco, esto dista la fonda. Bueno aquí estamos fijando las tiras. Para que no se muevan a la hora de pegarlas. Aquí lo que se quiere es como una especie de bolsito sobretalido. Con este cierre, esta cosita. Mira como algo así. Una simulación así. Aquí tenemos el trasero. Vamos a ver como queda esto, está bueno, está bueno. Viva ti. Ahora con este uso, vamos a dejar también este uso. Como bien delantero con el trasero. El pagó y nos guardó para la cima. Todo el mundo quiere Liobardino, es una rutina. Según la estadística se ha vuelto una mística. Todo el mundo quiere Liobardino y las mercasialistas ya. Las ventas ya son míticas. Esto te lo vamos a pegar abierto. Por si es mucho más grande que el frente. O sea, voy a coger. Va a coger parte de la manga, ya. Parte de las mangas. Va a coger un paro. Liobardino en el nombre del señor. Bueno, vamos a revisar los dos estilos. Aquí hacemos el día dos estilos de una vez. Vamos a sobrepisar ahora este. Estos son dos estilos a la vez que estamos haciendo. Liobardino. Esto está sacando súper bacán. Recibe el concepto de esa negra ahí. Se ve súper exótica. Si quieres por cuantos pregúntalo. Estamos en las redes como un calor. Vamos a ver. El uso por lo menos va quedando así. Hay que ponerle la capota. Se la ponemos así. La Oversight Lila. Va a quedar más. Esto le vamos a hacer una canción acá súper bacán. Bueno, aquí ya terminamos. Retegar la capota. La capota está lista. La del buzo. Ahora vamos a cerrar. Vean ustedes cómo empieza a quedar. Aquí pues ya le pegamos la capota, las mangas. Bueno, aquí ya le pusimos los puños, los fajones. Vamos a ponerle el cordón. El cordón. Vamos, me acompaña a ponerle el cordón. Bueno, yo creo que este cordón blanco le queda perfecto. Yo, Libardino. En el nombre del señor. Guau, guau, guau. Estamos sembrando, soñame cosas grandes. Tú sabes que Dios está respaldando y quitando el hambre. Si quieres un poquito, 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 pide. Bueno, aquí están las monteras con los marcados de Libardino. Bueno, vamos a ver cómo se ve esto. Bueno, vayan y esto es un uso súper bacano ya. Libardino. Estos cordones le dan buen efecto. El tamaño de la capota es grandecito. Y pues vamos a simularle camiseta blanca por debajo para que quede completamente urbano. Esto es un sintético. Aquí ya le pusimos el cierre. Aquí va totalmente funcional el bolso. ¡Gracias! Bueno, aquí ya terminamos el cuello. Vamos a ver cómo más o menos se ve. Está poniendo un buen rumbo. Está aplicado. Los bolsillos están bacanos. Totalmente funcional. Y pues vamos a ver cómo queda. Bueno, y aquí tenemos esa Versailles súper bacana. Aquí quedó con el bolsillo. Con su marca Libardino. Súper bacana. Vamos a ver esos precolez pez. Genial. Y este uso. Este uso también quedó espectacular. Pues esto es producción que sale inmediatamente. Para producción. Y después de 15 días de subir este video, ya en nuestra tienda Libardino, encuentran esta mercancía. Libardino, hombre de Dios. Diseñamos para ustedes la ropa más urbana. La venta ya son míticas, la competencia crítica. Los números siguen subiendo como bomba química. Es un suceso lógico. Ya que...